Sí, una victoria muy importante para nosotros, ya que sabemos que los que vienen atrás están peleando para llegar al primero y gracias a Dios seguimos allá arriba metiendo para poder llegar arriba a lo que todos queremos. Sí, el campeonato pasado fue un trago amargo para nosotros y queremos reinvertir las cosas para poder llegar al campeonato que dejamos ir el campeonato pasado. Sí, vuelvo al gol, ya que de varias fechas no metía. Gracias a Dios se me ha la oportunidad a través de meter gol y colaborar con el equipo que es muy importante. Sí, gracias a Dios me han quedado ahí los balones para meter los goles y es un fruto para poder llegar arriba a lo que queremos. Sí, para mi novia que le dije que cuando metía gol iba a celebrar así.